Estamos enviando la propuesta a la Intendencia. La reunión está fijada para el día de mañana martes y una vez que se realice esta reunión estaremos en condiciones de dar todo y cada uno de los detalles. Estamos pidiendo un aforo de 13.000 personas y esperamos que los rancaguinos nos acompañen en esta importante instancia. Gracias.